Ya saben que si les gusta el videíto muchachos, los invito a que apoyen, dejen esa reacción, suscríbanse ahí al canal de YouTube. Venimos con todo a darles videíto diarios. Papi, yo ya no me devuelvo a teclar de mouse. Aguario, no. El ruido del micrófono es porque tengo un aire acondicionado y genera bastante ruido, entonces eso es mientras pasa el verano, cuando ya estaba el verano, ya no van a escuchar el ruido. Porque no la vamos a tener frente. ¡Jamo! ¡Me dio camping! ¡Ahí no es que he visto comentarios de decirme, es que Bitgun en teclado y mouse jugando en control, que no sé qué. Juegue como los hombres en teclado y mouse, que no hay qué. En teclado y mouse no le va a ir bien, que no hay qué. Yo este man no me conoce, papi. Si me conociera no estuviera diciendo eso. Me acusaba más de cheto en teclado y mouse. Enemigo entrando en el área. Y este mano mató al que yo iba a persiguir Está abajo, está arriba, ya subió, subió tirolesa Se tiró Acá para acá mi amor, déjense esa armita Ahí me parto las patas Que haga la pausa activa Ahorita, me mandaron pausa activa A ver yo veo Ah, sí, ahorita la hacemos Acuerdan, porfa Cuente con esa pausa activa Entrega de armamento aliada en camino Entonces se traigan ¿Cómo no le entra bala? En ese tiempo En ese tiempo a mí me decían Es que usted vio un aparecido ¿De dónde salió? Que no sé qué Este man es cheto Un aparecido Lo veían a uno así Pero bueno Entonces uno como empieza A mí como A mí me conocieron Ya haciendo stream Haciendo stream Haciendo stream En la época donde yo jugaba Multijugador Y no había internet ¿Cómo iba yo a stream Eso era para gente Que ya tenía plata Y todo eso Que empezaron desde hace tiempo A streamear Y esa vuelta Incluso por ahí Deben de haber muchos talentos Que ni streamean Todo hecho Cagada Se tiró Objetivos de la recompensa Destruidos Bien El caso es que Ya pasaron cuatro años Por ejemplo La gente que me decía eso Ha visto mi recorrido No No ha pasado nada Por ahí Como por ejemplo Acusaciones De gente experta Como Bueno Tyson Se ha equivocado Pero Él se Él La verdad Se Se encarga De De funar papi Al streamer Que esté robándole A los Eso es robar A A los espectadores A los que están dañando La comunidad de Warzone Porque También dañan La comunidad de Warzone Streamer Que se ponen a hackear A hacer trampa ¿Por qué? Encuentran un streamer Hacker Y entonces Todo mundo Generaliza Entonces coge A todos los streams Y pum Lo llenan de comentarios Ah este 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 está Cheteado También Este es otro Chetama Y no No me jodas El resurgimiento Terminará Que valga la pena ¿Te acuerdas cuando te estuvo Viendo el gris? Stone Mountain Eso fue un antes Y un después Me la dio Él me la dio Y cuando me la dio Y cuando me la dio Parse Ese video Pues Nos fuimos un poquito Más Pues ahí Como que aumentaron Más los viewers Mira ahí Están escribiendo En el chat Reporte A View El gun Si pillan Gente que está Paniqueada Que creen Que todo mundo Utilizamos Hacks Y eso es Culpa por Activicio No tener Un buen Anti-chit Haber cuidado La comunidad Es tanto Hacker Finalizado Los precios Se están ajustando Pillan Miren 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 Lo que están Diciendo Si pilla Biggun Está haciendo Wolfman O sea Que ve Detrás de las paredes Ay No tengo La Mónica Vamos a ponerla Vamos a ponerla Quedan 10 Los Subcimientos Cerrados No hay más Oportunidades Además Que streamer Ha ido A jugar En el Setup De un Seguidor Y jugar Igual Y ahí Hay otro Vídeo Que se viene Muchachos Aquí en Madrid Yendo a la Casa De un Seguidor No tan Seguidor Porque No es De los Que Digamos Que Apoyaban Tenía Sus Dudas Y Pues Le quitamos Las dudas Esto va Para YouTube Ese Video Muchachos Completito El gas Está avanzando No me joden No me joden Me está acusando De cheto Un man De buen pin Porque póngale Que vaya 20 10 de pin Aquí en Revit Pobrecito Miren 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 De 100% Pobrecito No saben No saben A quién Están Acusando Hermano ¿Crees que Uno Es un chetano O qué Doñar Talento puro Papá Natural Sin DS4 Sin nada Esas cagadas Aquí no utilizamos DS4 Ojo Tiro en la cabeza Puro tiro en la cabeza Del vinco ¡Gracias!